Muy buenas tardes a todos. Bueno, estoy aquí con este video y desde ya agradeciéndole a Guillermo Salatino que sí pudo llegar al Tennis Club Argentino. Hoy se realizó el último entrenamiento del equipo argentino, estuvo Sebastián Baez y Fran Cerúndolo realizando el entrenamiento previo y luego una conferencia de prensa en el cual tuve la intención de llegar, pero bueno, se alargó el partido, no tuve quien me reemplace el partido de Alcaraz y de Zaya y por ese motivo, bueno, tenemos nada más ni nada menos que a Salata que le anota de cinco minutos, me mandó el audio a Guillermo Coria, al capitán del equipo argentino y bueno, con ya, nada, pocas horas de subirse al avión y viajar a Málaga porque estamos entre los ocho mejores, tenemos que enfrentar Italia, pero esto, espero que se escuche bien, es lo que la nota de Guille para, hacia Guillermo Coria. ¿Están listos? Si juega Baez en uno y Francisco en dos, un doble es 50-50, lo dejamos de lado, no, no, lo consideramos, tenemos que estar juntos, uno decirle si juega, si juega va a jugar bien, si no juega, pero si no, se la va a ver el bien, se lo va a ver. Y eso lo vamos a ir viendo ahí en Málaga, es difícil poder decir algo bien claro, tomar una decisión desde acá, porque una vez que nosotros llegamos allá, fíjate lo pasó a Manchester, se pagaló, no entrenó nunca, no entrenó, y terminó jugando. Pero bueno, acá es Ciner, vamos a ver si está Ciner ahí, y lo va entrenando, fue a jugar, porque no va a ir a pasear. No, no, claro. Por eso también lo pusieron el jueves, el último partido es el torno a la tarde, para que pueda estar lindos en un mundo, y es lógico que la organización hace todo lo posible para que estén todos los mejores. Ahora, como decís, tenemos tres ciclistas, que sabemos que si juega Seba va en el single 1 y sale en el single 2, y si Seba no juega, Frank llega a ese single 1 y tome el single 2. Y ahí también tenemos que ver un poco ahora la comunicación entre los chicos, cómo están de físico, cómo están de gocho, cómo se sienten también ellos jugando con el posible rival que les puede tocar, en un Mac que le ganó por primera vez a Musetti, siempre le complicó, y después entrenan y otra cosa, también con Govelli también, ya entrenaron, se conocen, hay que ver Tommy, entonces hay un montón de variantes que las más... Govelli está jugando bien. Pero la gente a lo mejor nos... Hay un montón de cosas que no tienen en cuenta de lo que siente el jugador, cómo están en ese momento nuestros jugadores, y armar la estrategia. Obviamente que vamos a tratar de armar la estrategia para ganar la serie, como decís, el doble también... El doble es muy parejo, más en esta instancia que son a 3-6, partido corto, que normalmente hay muy pocos quibres, y se define rápido. ¿Le ganaron 6-4-6-4 la última vez? Sí, ahora en Shanghái, con muchos chicos muy sólidos, lo conocen muy bien, Machi Muerto lo conocen muy bien de memoria. Pero bueno, esto es ajedrez puro, lo bueno es que tenemos los tres signos que están bien, están sanos, están con cabeza, y estoy feliz yo de que la misión nuestra era de formar un equipo comprometido, competitivo, yo sabía cuando asumía que teníamos un recambio de generación, y hoy los chicos de Manchester demostraron que se les dio justo en Manchester su semana, y ellos merecían una alegría como la que tuvieron, y merecen hoy estar en Málaga, y vamos con fe, que nos tenemos la fe, que podemos ganar la Italia. Esta es tu última. ¿Qué salvas es? No, güey, me voy a hacer. No, no, pensé que ya había, que ya había terminado el año pasado, y ya había renovado. No sé, no sé, puede ser. No, no sé. No, no puede ser. Yo estoy chascando. No, pero yo tampoco, ni me lo puse ni a hablar con los chicos, no le doy nada, aparte de eso, de una llamada, son cinco minutos, se vale, listo. No hay ningún problema. ¿Por vos seguir? No, pero tengo que ver también cómo me siento, cómo termina el año, ver un poco la relación con los chicos, es espectacular. Yo creo que también el vínculo con los jugadores, vas creando esa confianza que también está bueno. Ya nos conocemos con los entrenadores, está bueno. Pero la verdad, ni me lo puse a pensar en nada, y te vuelvo a repetir lo que dije antes. Yo estoy feliz con el Tiro y con Leo y todo el cuerpo técnico, que hoy tenemos un equipo sólido, competitivo, que los tres singlistas, y de repente, ojo, tenemos a Nabone, tenemos a Rezaña, tenemos a Camilo Hugo, tenemos a Gómez, tenemos un montón de chicos que están pidiendo pista. La última que te voy a hacer, siempre hubo el pelote de la Copa de la Vida. ¿Verdas a partir de ahí? Sí. Bocoria. Sí, gracias. Bocoria, la Alba, Cáscara, África. Bueno, acá no hubo, es curioso. Sí, le pasó a los brazos, a los brazos. Le dimos los brazos. Claro. Le dimos los brazos, pero fue externo a el puteño, como le decía. Sí, es curioso, pero te voy a repetir, nosotros estamos tranquilos, dormimos tranquilos, le miramos todos los ojos, todos los chicos saben cómo son las reglas, y es una pena cómo se dieron las cosas, las declaraciones, porque no está bueno a mí, tampoco me agrada que me digan que no quiera participar por algo personal, no está nada bueno, me duele, y no coincido porque no pasamos a esas cosas, pero más allá de lo que vos decís, estos chicos vienen ya 4 o 5 series jugando, repitiendo en el equipo, se conocen de memoria, tenemos una buena relación, es un equipo joven, crecimos bien, con buenas intenciones, con buena energía, y después yo te digo, si me toca irme a fin de año, me voy feliz, que dejamos a Argentina en los cuartos, hoy, en los cuartos finales, no sabemos qué va a pasar, si vamos a Argentina de vuelta, no llevamos, ellos llegaron a Argentina donde merece estar, donde Argentina tiene que estar, y estamos muy felices, y no tengo duda, estos chicos nos van a dar muchísima alegría de acá en adelante. Gracias, Guillermo. Bueno, gracias Guillermo Salatino, 5 minutos intensos al hueso de Guille, de Guille a Guille, de Salata a Guillermo Coria. Bueno, vamos a Argentina, vamos con todo, tenemos que enfrentar a Italia, pero estamos en los cuartos de final, en los mejores 8 equipos, que va a estar en este Málaga tan especial, con este contexto de la despedida de Rafael Nadal, y bueno, que vamos a cubrir en Drop Tennis, y bueno, esta nota fue hace minutos, así que las dejo, espero que se haya escuchado bien el audio, para que la puedan disfrutar, gracias nuevamente, todo obviamente, gracias Guillermo Salatino, que también colabora en nuestro canal, trabaja para la red, y bueno, nada, es un crack, y a vos Guille Coria, otro crack, gran capitán, que hace 3 años, que la está peleando con este nuevo, que agarró la transición, porque fue en el momento que se fue Pela, que se fue Del Bonis, que se fue Yaka, que sí, está colaborando con el equipo, y agarró la transición de estos chicos que comenzaban y dio oportunidades, y se puso al frente, y hoy estamos, como repetí antes, en los 8 mejores. Vamos Argentina, vamos, vamos, que hay equipo. Gracias a todos. Los leo, déjenme en su like y déjenme en sus comentarios, para mí, para Salata, gran trabajo, no pude llegar, pero acá en Drop Tennis hay equipo. Un beso grande para todos. Chau, chau. Vamos Argentina.